¿Qué es el municipio de Oaxaca de Juárez? Es para el CENAPRESE un honor estar aquí en el estado de Oaxaca y sobre todo por el hecho de lo que representa Oaxaca para vectores, así que enhorabuena muchachos, gracias por esta invitación Jorge, doctora Mariel, muchas gracias por convocar al CENAPRESE y en nombre del subsecretario Hugo López-Gatell, de nuestro director general el doctor Ruy López-Ridaura, estamos congratulados de estar aquí en el estado y de ver que Oaxaca el día de hoy, doctora, se encuentra en sitios, por decirlo de alguna manera, relajados, tranquilos en cuanto a la transición. Contrastando con lo que se tenía el año anterior, hemos visto una inversión importante del gobierno del estado, de la participación municipal completamente para evitar que tengamos escenarios como los vividos del año previo. Este operativo favorecerá a 144 colonias de mayor riesgo y de acuerdo al histórico de casos durante las semanas epidemiológicas del año 2020, lo cual disminuirá las densidades poblacionales del mosquito Aedes aegypti, transmisor de padecimientos como el dengue, zika y chikungunya. Cae mencionar que para lograr un mayor impacto, estas actividades deberán ir acompañadas de eliminaciones de criaderos, difusión de medidas para el cuidado del agua almacenada y del saneamiento básico a nivel familiar en las colonias por trabajar. Además de las acciones correspondientes en los sitios públicos y establecimientos, como lo son principalmente vulcanizadoras, llanteras, chatarrerías, etc. Por parte de dueños y responsables de estos establecimientos. No me queda más que pedirles a los habitantes de nuestro municipio su colaboración para facilitar los trabajos de nebulización, así como para seguir las indicaciones que se den a través de los distintos medios oficiales. Agradezco a todos ustedes que son la parte importante de este arranque del segundo operativo de nebulización 2020 y juntos seguiremos haciendo un buen gobierno para todos. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.